Este invierno es mejor a tu lado. Este invierno es mejor a tu lado. Feo el tiempo, va a seguir así toda la madrugada. Toda la madrugada, estaba viendo, va a bajar un poquito la temperatura, pero bueno. Obviamente la noticia central de esta jornada es la asunción de Sergio Massa, como ministro de Economía, nuevo ministro de Economía, y Gustavo Bordel que se queda sin un nombre clave en el gabinete con la salida de Juan José Bailo, que queda al frente de la Secretaría de Agricultura de la Nación, incluso hoy en la conferencia de prensa fue, creo que de las pocas personas, que ya reivindicó en el sentido de que estaba comenzando a trabajar. Ya Bailo, pese a que, entiendo que asume mañana, no hoy, no asume hoy. Pero deja el Ministerio de la Producción de Entre Ríos que desaparece como organismo en la provincia. Y yo no sé si no es un error para el gobierno desaparecer este lugar, que creo que era el puente para sentarse y dialogar con los sectores productivos. No sé si no es un error. Pero, bueno, la llegada de Bailo al gobierno nacional es importante políticamente para Gustavo Bordel y se posiciona el peronismo de Gualeguaychú. Yo no sé si sacaron la cuenta, ¿no? Que en este gobierno Alberto Fernández logró primero el nombramiento del vocero Juan José Ross de Gualeguaychú, luego la designación de Guillermo Mitchell al frente de la aduana y a posterior el desembarco de Juan José Bailo. O sea, los tres funcionarios nacionales que tiene hoy por hoy Entre Ríos son de Gualeguaychú. Queda claro que tuvo mucho que ver en la designación de Bailo, la opinión de Mitchell, quien era el principal asesor, era y es. Más allá de que está al frente de la aduana, sigue siendo el hombre de mayor confianza, me parece, de masa. Insistimos, de hecho, su opinión fue determinante. Y hay que ver si no se incorporan. Hablando con Bailo, nos señaló que en principio él no sumaría a otra gente de Entre Ríos, pero no lo descarta, ¿eh? No lo descarta. Yo no sé si Germán Grané, por ejemplo, titular de ATER, no se va a sumar al equipo nacional. O sea, Grané es un amigo personal desde la adolescencia con Mitchell, hicieron la escuela junto. De hecho, Mitchell llega al gobierno de Entre Ríos por consejo también de Mitchell. O sea, Grané llega a ATER por consejo de Mitchell. Y no sé si no va a partir también al gobierno nacional. Este tema de la asunción de masa, obviamente, va a ser uno de los puntos que vamos a hablar en nuestro programa. Pero ya Claudia Martínez pone al aire los títulos. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, muy buenas noches. Se la veo muy contenta. Se la veo muy contenta con el triunfo de Patronato. No cabe tanta alegría en este cuerpo. No cabe tanta alegría. En cuestión de fondo, en el día de hoy, diálogo abierto con la ministra de Gobierno. Rosario Romero responde sobre política y justicia en Entre Ríos. La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, ya está en piso para un diálogo de agenda abierta. Gobierno, Poder Judicial, Servicio Penitenciario, Policía y el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, entre otros temas. Esta noche, en cuestión de fondo, la mirada de la funcionaria al frente de una de las carteras más sensibles del gobierno. Río Islas y la constitución de una empresa la sospecha sobre Airaldi. El arresto del dirigente rural diamantino, Leonardo Airaldi, sigue dando que hablar. La semana pasada, en cuestión de fondo, presentó un informe sobre los vínculos de Airaldi con el narcotráfico y las novedades que se produjeron tras su detención. Esta noche, detalles inéditos de un despliegue sobre el río, las islas y la constitución de una empresa. Además, ¿cómo evalúa la situación el secretario de Gobierno del municipio de Diamante, Nelson Schlotauer? Crisis y giro político mano a mano entre Adrián Fuertes y Esteban Vitor. Nos visitan en piso los legisladores provinciales, Adrián Fuertes y Esteban Vitor. El análisis de la política y la economía desde la óptica del dirigente de Villaguay, identificado con el masismo, y el dirigente de Paraná, identificado con el macrismo. En un mano a mano exclusivo, como evalúa la administración de la crisis y el giro político decidido a nivel nacional. Además, como ven el escenario provincial y el ascenso al Gabinete Nacional del ahora ex Ministro de Producción, Juan José Bailo. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿qué hace? Puede hacerlo a través de Facebook, en Cuestión de Fondo, en Twitter, arroba CDFOK, en Instagram, Cuestión de Fondo, en YouTube, Análisis Digital. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Y la línea de WhatsApp es 343-505-7153. Puedes vernos en www.canal9litoral.tv y www.analisis.com.ar Agradecer a la cantidad de gente que ve el programa fundamentalmente después cuando queda en YouTube. Y agradecer en especial la repercusión que tuvo el programa Memorias Frágiles el sábado pasado. Yo le perdí la cuenta, pero hasta el martes, hasta ayer o hasta en taller, lo habían visto más de 1300 personas por el canal de YouTube. O sea, tuvo una repercusión muy fuerte lo que fue el asalto al Banco de Entre Ríos en 1972, allí en Viali, donde se robaron cerca de 3 millones de dólares que nunca volvieron al banco, por lo menos en la investigación. Doctora Rosario Romero, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto. ¿Cómo receptó la llegada de Massa al Ministerio de Economía? Bueno, yo todo el día y después de escucharlo con más razón, pensé en lo esperanzador que es su discurso, su planteo y las medidas que está proponiendo. Genera una expectativa, ya se notó en los últimos días y vaya si necesitamos esa situación los argentinos, esa expectativa, esa esperanza. Me pareció muy bueno lo que dijo de que los planes son para una emergencia y el trabajo es lo que tenemos que buscar. También, digamos, conceptualmente varias cosas como, por ejemplo, no seguir emitiendo, lo cual es estrictamente necesario en función de no seguir en esta espiral inflacionaria. Y por supuesto que la llegada de un secretario de agricultura de nuestra provincia también me pone muy feliz. Yo no sé si se está escuchando bien lo que va diciendo la doctora Romero en el control técnico, porque tenía esa... tengo una especie de descarga. ¿Sale bien? ¿Sale bien? ¿Sale bien? ¿La respuesta es? Bueno, le pregunto, digamos, porque si bien hoy Massa no dijo nada en la conferencia de prensa, se llegó a hablar, digamos, o sea, recuerdo la reunión de los gobernadores que hubo, no sé si la semana pasada o la otra, con el presidente Alberto Fernández, donde le reclamaron la cuestión de ver cómo se establecía el ajuste a las provincias, el desembarco de las remesas nacionales, le pedían mayor control, digamos, de los planes sociales, digamos, en cuanto a cómo se distribuían, digamos, o sea, que este... Ese punto hay que ver, digamos, hoy no se habló, digamos, de eso, ¿no? No, no, pero sí, algo respecto de los controles sí, entiendo que se habló. Sí, 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 controles sí. Y eso es básicamente justo, porque si el Estado invierte muchos recursos en planes sociales, lo correcto es que se ejerzan los controles y que no existan ningún tipo de desviaciones hacia modalidades como usar parte del dinero de la gente para hacer otro tipo de actividades. A mí me parece que, en este sentido, el conjunto de medidas da cuenta de una voluntad de hacer controles. Y los gobernadores, por supuesto, que se van a poder poner muy contentos con esto, y el gobernador de Entre Ríos, especialmente... ¿Por él estuvo hoy? Claro, estuvo en Buenos Aires y estuvo en el acto. Y el gobernador, especialmente, es cuidadoso en eso. Nosotros tenemos que ver cómo ha evolucionado la ejecución presupuestaria, cómo ha evolucionado el tema de la deuda en Entre Ríos, cómo ha disminuido la cantidad de empleados públicos en orden a mantener una planta de personal razonable. El año pasado disminuyó todas estas cosas, como una posibilidad de pago de la deuda entrerriana totalmente previsible y renegociación de intereses totalmente previsible. Bueno, es una provincia que ha tenido eso como norte, por lo tanto, sintoniza con estas medidas que Sergio Massa ha anunciado. ¿Lo van a extrañar a Bairro? Porque Bairro se había hecho su lugar, digamos, y me parece que llevó adelante su práctica. No sé, yo a Bairro lo conozco desde el principio de los 80, digamos, y siempre fue igual, digamos. Y me parece que lo van a sentir, digamos, en el gobierno. Porque era un hombre, digamos, de que las fuerzas productivas o los referentes de la producción tenían buena relación, digamos, o sea, siempre remarcaban de que Bairro era un hombre de diálogo, que los escuchaba, que quizás no les resolvía todo lo que pedían, pero por lo menos los escuchaba, digamos, ¿no? Así es. Sí, por supuesto que se lo va a extrañar. No obstante, él deja un armado de una estructura ministerial que va a ser conservada la Secretaría de Producción, las distintas Secretarias de Ambiente, de Turismo, y van a pasar a la órbita de otros ministerios, del Ministerio de Hacienda y de Secretaría General de la Gobernación, de modo tal que no es que los equipos no se van a desarmar. Por lo tanto, bueno, con él, con una fuerte presencia del Gobierno Nacional, desde luego que la provincia genera expectativas por el país y por la propia provincia. Y esta es una provincia en la que basta recorrerla, basta recorrer todas sus localidades para ver la inmensa cantidad de gente que produce, que invierte, que quiere exportar más, desde los mieleros hasta los que producen arándanos, citrus, nuestros productos agrícolas, pollos. Tenemos muchos, muchos emprendedores y muchos productores, grandes, pequeños y medianos. Así que en esa expectativa hay que trabajar. ¿Se sabe cuándo Bordet propondría a los vocales que faltan en el Superior Tribunal de Justicia? Porque estamos hablando después de la salida, recordemos, de Juanes Maldone y de Bernardo Salduna, obviamente, que dejaron vacante esos cargos. No ha habido, digamos, por lo menos desde el Gobierno, ningún movimiento, digamos, ¿no? No. Bueno, fiel al estilo Bordet, él va a tomar su tiempo de reflexión para proponer a las dos personas. Seguramente va a ser... ¿Ellos tienen un margen de día, reglamentariamente, para ubicar a... El Superior Tribunal tiene la obligación de designar reemplazantes temporarios, digamos, para esos lugares? Y el Gobernador tiene su tiempo de reflexión como para enviar los pliegos de las personas que proponga. Es una facultad que él tiene, no tiene un tiempo perentorio de enviar el pliego. Lo que las leyes dicen es que si él no manda dentro de los 30 días de producir a la vacante, el Superior puede designar a una persona que ocupe ese lugar. Uno de los nombres que sonó otra vez es el suyo, doctora. Oh, bueno, pero no, descártelo. Pero, o sea, ¿a usted no le interesa terminar su carrera política allí? No, no, no. ¿No es algo que... No, 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 me siento bien en la política, me siento una mujer de la política, y si el día de mañana, ahora estamos preparando un libro sobre el juicio por jurados, estamos con proyección de muchas cosas que tienen que ver con la gestión gubernamental y otras hacia el futuro que miro con expectativa de seguir a mi modo, interviniendo y aportando a la política entrerriana, y tengo un estudio al que volveré cuando no sea funcionaria pública. ¿Pero qué me quiere decir? ¿De que si Adán Valls se postura a la gobernación, ¿usted puede ser candidata a intendente de Paraná? No, no dije eso. No, no le pregunto. No me diga que... Está muy verde eso. Está muy prematuro, no hay ninguna candidatura definida, y pienso... Bueno, pero supongamos ese escenario. ¿Usted fue jefa de gabinete o secretaria de gobierno? Bueno, muchos dicen que era la persona clave junto a José Carlos Valle. Hay muchas anécdotas de sus apariciones en dependencias municipales a las seis menos cuarto de la mañana, o en el medio de reuniones a esa hora donde la recuerdan, la recuerdan mucho. No, bueno, a ver, yo no le voy a responder respecto de una candidatura. Pero sí diré que pienso estar donde sea útil. Y si soy útil desde mi estudio, aportando en el mundo de lo jurídico, ahí estaré. No, no tengo hoy definido nada. Bueno, a ver el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles son las conclusiones de la evaluación efectuada? Estimo que habrá habido alguna, ¿no? Para reformar el Consejo de la Magistratura. Son pocos puntos los que se reformarían, muy pocos puntos. De hecho, mañana, no, mañana no, el viernes de esta semana la Comisión se va a reunir. El otro día se escucharon muchísimas propuestas de distintos sectores y sin dudas la Comisión Legislativa que está tratando el tema de la iniciativa de nuestro bloque va a recoger muchísimas de esas sugerencias. Es decir, nosotros nunca mandamos proyectos ni presentamos proyectos con nuestros legisladores que sean a libros cerrados. Se escucha y es una escucha que produce modificaciones en los textos. Así que no me cabe duda que el viernes cuando se discuta en comisión algunas novedades va a haber de la mano de la sugerencia. Algunos puntos que resalto. El sistema de excusaciones y recusaciones no es claro en la ley vigente al punto tal que se han dado situaciones que un titular de una cátedra con que tiene otros integrantes de la misma cátedra universitaria es el que termina siendo jurado del concursante. Esto no está específicamente prohibido en la ley pero da lugar a muchísimas protestas, digamos. No puede ser jurado alguien que esté en el mismo estudio, que esté en la misma cátedra o que esté en el mismo juzgado con uno de los concursantes. Esto explícitamente hay que ponerlo en la ley para evitar discusiones e impugnaciones. El tema de los casos. Hasta ahora los casos los viene presentando el jurado. Es decir, supongamos, yo he sido jurado cuando ejercía la profesión y lo presenta el jurado y se sortean los casos en el momento del examen. ¿Qué es lo que se propone? Que haya un banco de casos, grande, de muchos casos por materias, que ese banco sea público, por lo menos en mi concepto tiene que ser público, estar colgado a la página. Entonces el que concurse un juzgado civil, un juzgado penal, una fiscalía, sepa que le van a tomar sobre ese universo de casos, que pueden ser 100 casos, 120, muchos casos no es que se los van a aprender de memoria, un universo grande, y eso nos va a dar más tranquilidad al momento de los exámenes. ¿Por qué? Nos pasó hace tres meses, estaba convocado con una fecha, todo un esfuerzo convocatoria, y uno de los jurados no mandó los casos y hubo que planificar otra fecha, reemplazar al jurado. No queremos depender de que los jurados cumplan en tiempo y forma con ese cometido. Y también, bueno, queremos incorporar las universidades entrerrianas. Tanto la UNER como la UADER han hecho un camino, un camino muy interesante, y los profesores de la UNER pueden ser... Bueno, pero ¿por qué esto es separar de la composición del Consejo a la Universidad Nacional del Litoral? Porque la Universidad Nacional... La Casa de Estudio, que acaba de cumplir 100 años, formadora de la gran mayoría de los juristas entrerrianos, dos ministros en la Corte Suprema, con un desarrollo académico propio y recolecido a nivel nacional e internacional. Está entre las mejores universidades del país. Bueno, a ver, todos esos argumentos yo los comparto estudiar en el Litoral y a ambos las facultades. El tema es que la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho de Santa Fe, por ejemplo, no participa en el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. No participa. Nosotros, desde el año 2003... Bueno, pero tienen en todo caso la UCU de Concepción del Uruguay, que da derecho también, que da abogado. La Universidad Nacional del Litoral viene participando y el otro día se planteó que sumemos a las otras universidades y que no se saque la Universidad del Litoral. Es una cuestión que lo va a debatir la Comisión. A mí me parece que es una solución justa. Ahora, el día, Daniel, el día que exista una facultad de Derecho estatal en Entre Ríos, indudablemente tendrá prioridad esa facultad. Fue una propuesta normativa que se va a discutir el viernes en Comisión. Es probable que en lugar de sacar el litoral, se sumen las otras. Que han hecho un recorrido interesante. La UADER da Derechos Humanos en todas sus carreras de hace muchos años. Sí, claro, pero son cátedras, doctora. Nosotros estamos hablando de cátedras contra carreras, digamos. O sea, es diferente. Pero son contenidos programáticos, son contenidos en sus facultades que han generado una muy buena experiencia en la provincia y no tienen por qué no estar. Entonces, ese mundo académico y científico, que está previsto en la Constitución, la Constitución no dice de dónde tengan que ser, nosotros sumaríamos a las universidades entre rianas y probablemente se escuchen las voces que dicen que no hay que sacar el litoral. Así que es una propuesta que está abierta y está para el debate legislativo. Es una cosa que quiero decir porque sobre este punto, que por ahí no se interpreta, no estamos diciendo que quienes sean jurados no puedan venir del litoral porque vienen de todo el país, vienen de universidades de todo el país, de la UBA, del litoral, el jurista experto siempre seguirá siendo de una cátedra de derecho de una universidad pública o privada, digamos. Lo que se proponía es que como componente, como miembro del Consejo de la Magistratura, los académicos sean entrerrianos. ¿Qué es el concepto que ya tiene la ley vigente? ¿Por qué se acudió al litoral? Porque no había universidad, ni la hay todavía, universidad pública de derecho, facultad de derecho en Entre Ríos. El día que la haya, sin duda, esa va a ser la facultad pública que se va a integrar. Pero es un debate que no está cerrado. ¿Y por qué modificar la composición del Consejo de la Magistratura aumentando a tres los representantes del Poder Ejecutivo cuando su función es la de asesorar al Ejecutivo? ¿Es necesario que los asesores del Ejecutivo en la materia cumplan sus funciones en el seno del Consejo de la Magistratura? No, es un tema a debatir. No está cerrado tampoco la discusión. La comisión lo va a terminar definiendo el viernes. Tampoco, debo decir, en esto el diputado Ángel Giano lo explicó muy bien, tampoco desnaturaliza los equilibrios. Porque de ninguna manera tres miembros... O sea, a ver, no me queda claro. ¿De quién es el proyecto? ¿Del Ejecutivo o de la mayoría del bloque legislativo y del oficialismo? El bloque legislativo y del oficialismo y nosotros hicimos algunos aportes a ese texto. Puntualmente el aporte respecto del número de miembros no es un aporte del Ejecutivo, pero no está... ¿Y por qué no lo presentaron ustedes directamente? Porque el debate se estaba dando... O sea, se le ocurrió a Giano. Y Giano participa de los debates y participa de los temas de interés. Y bueno, pero no negamos nuestra participación. Yo no niego mi participación. El problema que hemos tenido, por ejemplo, con estas incompatibilidades que se dan entre los jurados y algunos concursantes fue un problema rotundo del Consejo, como también lo ha sido el tema de jurados que no han llevado su temario. Desde luego, y para tranquilidad de la magistratura y de los abogados que quieren concursar en los próximos meses, que un tema de incorporación de un banco de casos no se puede hacer de un día para otro. Hay que darle un plazo de seis meses para implementar eso, mientras tanto seguiría el sistema actual. Pero está en debate y somos abiertos en general. Ustedes habrán visto que todas las leyes, incluso la que se aprobó hoy, muy importante, de creación de fiscalía anticorrupción, siempre se buscan la mayor cantidad de consensos. Hoy salió por unanimidad la creación de la fiscalía anticorrupción y que reglamenta el artículo 288. Y da marcha atrás en varias de las cosas que ustedes proponían, digamos. Y me parece correcto. Eso es la democracia. Y en esa confrontación de miradas salen las mejores normas. Y yo creo que respecto al Consejo de la Magistratura era necesario establecer algunas cosas que venían fallando hacia adentro, como este caso que yo le dije, dos concursos que tuvieron muchas impugnaciones por estas situaciones. Y eso hay que preverlo en la norma, porque no es que por un reglamento o por un decreto uno lo pueda hacer. ¿No le parece, dada su experiencia como convencional constituyente, que es un requisito algo excesivo, que para que el postulante a consejero por los magistrados y funcionarios deba ser socio de la asociación de magistrados, mientras que el consejero de empleado no debe ser socio de AJER o el de las organizaciones sociales no se le requiere ser socio de ninguna asociación? Bueno, la asociación de la magistratura y la función judicial tuvo una elección hace pocos días y justo después de esa elección sale ese cuestionamiento. Yo creo que hay que aceptar los resultados electorales y fue elegido el consejero. La asociación de la magistratura y la función judicial es la única que existe hoy en Entre Ríos que representa ese universo de funcionarios y magistrados y no me parece excesivo. Como tampoco me parece excesivo que sea el colegio de abogados el que le proponga. Es cierto que el colegio de abogados tiene una afiliación obligatoria porque para tener matrícula en Entre Ríos hay que estar asociado, pero la asociación de la magistratura y la función judicial ha venido cumpliendo un rol desde que se creó por decreto del gobernador Busti en el Consejo de la Magistratura y lo ha venido cumpliendo muy bien. ¿Cómo están sus relaciones hoy con el Superior Tribunal de Justicia? Bien, dialogo y estuvimos con la vicegobernadora, estuvo la vicegobernadora acompañada por dos de las ministras del Ejecutivo, la ministra Paira y yo, y estuvimos debatiendo sobre una reglamentación de la nueva ley de prevención de la violencia de género y tenemos diálogo institucional permanente. Con la doctora Susana Medina de Rizzo, bien. Sí, por supuesto. ¿No le pareció medio raro que hayan hecho una bendición en un acto que creo que hicieron en Asa, en bendición con el cura? Muchas veces. Daniel, yo fui el otro día, bueno, estoy yendo a actos todos los días y en muchísimos casos... Me imagino que no le habrá caído muy bien a la doctora Medina, que es una mujer muy cercana al Opus Dei, la decisión del Papa, ¿no? Digo, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero ella siempre tenía en su oficina una foto grande de Escribada de Balaguer, ¿no? Sí, pero la gente cambia y cambia con los años y evoluciona, ¿no? Es esa la misma posición la de Susana Medina. Y por otra parte, lo de la bendición de los curas, yo lo veo en los actos... Estuve en un acto de gendarmería ayer y hubo una invocación religiosa. Es muy común en la Argentina y en todos los signos políticos que esto exista. Sí, pero por ahí había una decisión de respetar más el tema de la cuestión judicial, ¿no? La inauguración fue en un juzgado de paz, es decir, la inauguración de una obra, no me pareció más, yo no soy cerrada. Y si se hubiera traído un rabino y un pastor protestante, hubiera sido mejor todavía. Claro, por ahí en todo caso, esa hubiera sido la lógica, digamos. Y bueno, pero eso es... Muchos lo hacen así, pero no podemos negar que, bueno, que tenemos una inmensa mayoría de religión católica y eso no está mal visto. Es una cuestión de sentido común, tomémoslo, como que fluye a veces. Y para mí lo ideal sería que cuando hay invocaciones religiosas haya distintas miradas religiosas. Claro, exactamente. Eso sería lo que debería suceder. Eso es lo ideal. ¿Usted entiende que va a haber un antes y un después del caso Uribarri, del caso Goyeneche en la justicia? Bueno, en ambos casos hay procesos en trámite. A pesar de que vi su crítica y la respeto en el libro que me reprochó en algún momento que yo haya guardado silencio, nosotros guardamos silencio, pero fue una cuestión de prudencia. ¿Qué tiene que ver con que cuando se lo juzgó al juez Rossi no dijimos nada, nos dijimos nos gusta la sentencia o no nos gusta. Cuando se juzgó el año pasado a un juez de paz que se lo destituyó o el anteaño, tampoco dijimos nada. Y eran causales que se fueron públicas. Y en este caso Goyeneche, como fue tanto el debate público, tampoco dijimos nada. Ahora, en Entre Ríos, y esto lo afirmo y estoy convencida y lo defiendo en cualquier ámbito que me toque, el caso Goyeneche, ni cualquier acusación contra un fiscal, no desvirtúa la libertad con la que los fiscales han actuado en todos los procesos penales. Yo creo que debemos ser la provincia que más condenas tiene y más investigaciones tiene. Sin duda. Entonces, no me vinculen una cosa con la otra porque yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que respeto a quienes opinan lo contrario, pero no es así. Acá una denuncia de Rubén Pagliotto y de otros abogados que motivó un proceso de jury enjuiciamiento y lamentablemente el debate tornó político y tornó Uri Barri versus Goyeneche. Y en mi concepto no fue así. No obstante eso, yo debo ser prudente porque todavía hay instancias judiciales pendientes. Sí, sí, de hecho hoy el Superior Tribunal le hizo lugar al planteo de Goyeneche para que llegue ante la Corte. Tanto en el caso Goyeneche hay planteos pendientes ante la Corte, como en el caso Uri Barri hay recursos frente al Tribunal de Casación y luego seguramente una impugnación extraordinaria. De hecho no debería sorprender a nadie que la Corte dé marcha atrás, digamos, en lo que se avanzó hasta acá. La Corte es dueña de su competencia y puede analizar tanto el proceso de jury como el otro proceso que es el proceso de amparo. Hay dos debates en la Corte que van a llegar a la Corte. Y la jury enjuiciamiento y el Superior Tribunal vienen votando para que la Corte analice las cosas. Es decir, esto es funcionamiento de las instituciones. Y si la Corte el día de mañana le dice, le doy la razón o no le doy la razón, son funcionamientos lógicos dentro del sistema de derechos. Yo defiendo la institucionalidad entre Rihanna, Daniel, porque tenemos muy buenos códigos, tenemos juicio por jurado, tenemos un jury enjuiciamiento que viene funcionando hace muchos años en forma inobjetable, que necesita una nueva ley sin duda, porque después de la reforma habría que incorporar dos miembros más provenientes de las asociaciones civiles. Y yo creo que hay proyectos tanto del oficialismo como de la oposición, que a lo mejor el año que viene se pueden debatir o en el segundo semestre del año. Pero yo defiendo la institucionalidad entre Rihanna, pero nosotros tenemos instituciones muy buenas, muy buenas. ¿Cuánto le sorprendió, cuánto le dolió de que Sergio Uribarri, que está recorriendo la provincia desde hace varias semanas, con diferentes actos, digamos, chicos, pero que haya investido duramente contra usted? No, no me duele en términos personales. Somos distintos, tenemos prácticas políticas diferentes, en muchas cosas estoy en las antípodas de su pensamiento, pero bueno, él es dueño de decir lo que quiera decir en la medida que él tenga esa convicción. Yo creo que es una... Contra la mujer es fácil... ¿Entiende que se equivoca? Sí, por supuesto. No, no, pensamos muy distinto. ¿Y considera que es una cuestión de pensamiento, nada más? No, de prácticas políticas, de miradas sobre la sociedad, de... es eso, son improntas. Él ejerce de su modo la política y yo la ejerzo de mi modo. Modo sustancialmente diferente, la de ambos, ¿no es cierto? El de ambos. Usted ha sido, en los últimos 30, 35 años, de las abogadas penalistas más reconocidas de la provincia. ¿Y cómo ha seguido lo de la cruzación del fiscal Luciani contra Cristina Fernández? Bueno, lamentablemente no he podido, pero no he podido por lo extenso y porque lleva muchos tiempos. Y estoy en un pico, podría decir, de actividades. Hoy terminé a las 4 de la tarde, almorcé a las 4 de la tarde. Es decir, no llego a veces a tener tiempos de ver televisión. Conozco esa causa por todo lo mediático. Y presumo que este proceso de alegatos va a ser bastante extenso. Por lo menos se dice que los fiscales van a hablar días. Y seguramente luego la defensa que ejerce el doctor Beraldi, que es un abogado de mucha trayectoria, también se va a tomar sus tiempos. Así que estaremos meses con este tema. En cuanto pueda, voy a leer un poco sobre las pruebas porque me interesa a nivel profesional, digamos. Me interesa ver cómo está sustentada la acusación y cómo se sustenta la defensa. En su carácter de abogada penalista, llevó adelante muchos casos como querellante por apremios ilegales de la policía, por apremios ilegales, por muertes incluso. Sí, sí. ¿Qué le pasa a usted como ministra cada vez que escucha, lee o ve una denuncia por apremios contra un determinado policía? Bueno, inmediatamente que me pasa eso, que veo esas noticias, me pasan dos o tres cosas. Conozco a nuestra policía y sé que de los 12.000 hombres y mujeres que le integran estos casos son excepcionales. No obstante, como el abuso de poder y el abuso se da a las instituciones, sobre todo en instituciones que tienen un inmenso poder sobre las personas, como detener, aunque sea detener por horas a una persona, inmediatamente abrimos investigaciones, inmediatamente hacemos nuestro reproche interno, como ha ocurrido ahora incluso frente a una situación de un empleado del Ministerio de Gobierno que también fue sometido a un proceso penal, cuando nos enteramos que se le formó causa, inmediatamente hicimos el sumario. En este caso era un tema vinculado a un abuso, a pedofilia también, una cosa así. Entonces nosotros procedemos inmediatamente a hacer las investigaciones administrativas internas. No toleramos situaciones de violencia institucional y de hecho hemos removido, no solamente en la policía, sino en el servicio penitenciario, a quienes se les comprueba ese tipo de delitos. Bien. Doctora, conste que quedó grabado lo que nos dijo, de que no le gusta ser vocal del Superior Tribunal y que no le pasa por la cabeza ser candidata a intendenta de Paraná. Bueno, esto último le dije que no tengo nada... Ah, eso último puede ser. No, no, no. Le dije que no tengo nada definido. No, no, no. En principio... No quiero tener problemas con el doctor José Carlos Valle. No, en principio termino, porque yo sé que usted ha dicho, que me ha puesto en esa situación. En principio yo miro la política, no desde una perspectiva personal, sino de conjunto. Y le digo, estaré donde tenga que estar. Y si tengo que estar en mi estudio, haciendo mi aporte intelectual a algún centro de estudio, por ejemplo, me senteremos feliz. Ya que estamos, ¿quién le cae mejor como precandidato a gobernador? Soy minilla de gobierno de la provincia. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa después. Claudia Martínez. En cuestión de fondo, después de la pausa, Río Islas y la constitución de una empresa la sospecha sobre Airaldi, el arresto del dirigente rural diamantino. Sigue dando que hablar la semana pasada. José Amado viene con muchas cosas para hablar de Airaldi. Porque de golpe nadie más habló de Airaldi. Nadie más. Acá sí. Cuestión de fondo presentó un informe sobre los vínculos de Airaldi con el narcotráfico y las novedades que se produjeron tras su detención. Esta noche detalles inéditos de un despliegue sobre el río, las islas y la constitución de una empresa. Lo mandamos a Amado en Barcasa a las islas entre Diamante y Santa Fe. Bueno, y después el debate de... Adrián Fuertes y Esteban Vitor. Adrián Fuertes y Esteban Vitor. Nos visitan en piso. Nos vamos a la pausa. Pausa, ya volvemos. Este invierno es mejor a tu lado. Defender lo nuestro es un arte. Es cerrar todos los caminos y también levantar la cortina todas las mañanas. Es llegar a todos. Eso. A todas. Es pintarles la cara y ponerle el pecho a lo que pinte. Es meterle. Y meterle, y meterle, y meterle. Defender lo nuestro merecía saborear la gloria, la épica y el orgullo. Nuevos packs coleccionables. El vino de siempre. Ahora es de colección. Toro. Defensores de lo nuestro. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafé.gov.ar barra api. Api. Del lado del contribuyente, siempre. ¿Cuánto hace que venís con ese dolor de cintura? Tómate un geniole. Mirá lo fuerte que es el paracetamor de liberación inmediata. Agarrate. ¡Oh, oh, 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 oh! Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de IAPSER Seguros. ¿Cansada de promesas para tu pelo que nunca llegan a cumplirse? Cuando la verdad no importa. Con la presencia del periodista Reinaldo Sietecase. El sábado 13 de agosto a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician, revista Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enns. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas. 25 capítulos. En un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Esta victoria me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola. Paola. Que no te estalle la cabeza. Tomate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra. Alivia más que un simple dolor de cabeza. Cada vez somos más los que descubrimos todos los usos de Adermicina. ¿Te fallaron los rollers? Adermicina. ¿Quisiste probar suerte con la jardinería y te traicionó la Santa Rita? Adermicina. ¿Te distrajiste usando la planchita? Adermicina. Gracias a la eficacia curativa de sus activos, Adermicina sana las lesiones más comunes de la piel. ¿Lo mejor para tu piel? Adivina. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de Adermicina. Campaña de regularización de deuda. ¿Tenés facturas vencidas? En Ersa te recuerda que podés pagar tu deuda en cuotas. Si recibiste el aviso de suspensión, comunícate a la brevedad para evitar el corte del suministro. Entra a www.enersa.com.ar y conoce las alternativas de financiación disponibles. Es una recomendación de Enersa. Los Juegos Santafecinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe Provincia Deportiva. Este invierno es mejor a tu lado. 11 minutos de las 22. Mucha repercusión. Ya hay muchos mensajes en torno a la entrevista a la doctora Rosario Romero. José Amado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Lo veo medio con un poco de barro todavía en los pantalones y anduvo, me dijeron que anduvo carlascanoreando. Anduvimos por la ciudad de Diamante, anduvimos por la ciudad de Diamante, recorriendo, hablando con, bueno, con muchas personas. Pescadores, isleños, se metió en... Sí, hay poco pique últimamente, pero sí, sí, intentamos, por lo menos ya que fuimos. La cuestión es que... Un boguero, un boguero, no lo veo usted con... ¿A usted le gusta la pesca, no? ¿O no? Sí, 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 me gusta la pesca. ¿Pesca con boguero, digamos, o con rill? ¿Con rill? ¿El boguero o a los chicos? Ah, no, no, disculpen. No sabía dónde estaban. ¿Va a la fiesta del Dorado o alguna de esas cosas? No, 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 no me engancho en eso. Bueno, ¿por qué estuvimos en Diamante? Porque la historia con Leonardo Airaldi no se termina, por el contrario, este productor agropecuario sigue detenido en Rosario, está a ser detenido con armas y municiones y droga. Y bueno, seguimos profundizando la historia y seguimos indagando en aquellos que quizás quienes tienen que haber indagado en su momento no lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, con ciertas dificultades... Pero deja que nos metamos en tema con el informe y después me amplía. Bueno, bueno. Nos metemos con el informe de cuestión de fondo, Natalia. A ver. Desde barcazas con cargamentos de droga hasta la relación con los poderosos de la región, todo lo que se menciona sobre Leonardo Airaldi en la zona de Diamante parecen ser cosas que saben todos menos los que deben saberlo e investigarlo. Entre las realidades y los mitos alrededor de la figura del productor agropecuario al que todos llaman el Leo, emerge un problema que a esta altura nadie puede negar que el río Paraná y particularmente la zona de Islas de Diamante y Victoria es una zona liberada para el narcotráfico. Los testimonios de pescadores y lugareños coinciden tanto en los episodios que observaron a lo largo de los últimos años como en el miedo para contarlo públicamente. El paso de las chatas, como llaman a las barcazas enormes y largas que se detenían en medio del río Paraná y las lanchas que se acercaban y salían hacia distintos destinos de acopio distribuyendo los bultos que llegaban desde el norte. Todo esto es una zona que Airaldi manejaba a su antojo con las autoridades policiales actuando a sus órdenes los alrededores de la isla Campo Rico frente a las cuevas en el departamento Diamante donde mantiene propiedades y establecimientos agropecuarios y del otro lado frente a la localidad santafesina de Gaboto. El poblador isleño es siempre un incómodo testigo para quienes operan en esa zona por eso es molestado permanentemente y echado por policías y mandaderos de Airaldi. Son pescadores que se asientan en esos territorios para vivir y trabajar en condiciones precarias que un día podían observar los sospechosos movimientos del patrón de estancia y al día siguiente lo veían en un acto con autoridades policiales y gubernamentales como cuando inauguraron una comisaría en la isla La Margarita. Todo esto causa ese temor reverencial que persiste entre quienes solo quieren vivir del fruto del río asediados por quienes quieren liberar la zona para el narcotráfico. La Boya 500 es un punto estratégico para el tránsito fluvial cerca de los puertos de Rosario y San Lorenzo. Entre conocedores del río en esta zona el nombre de Airaldi es conocido y también se lo vincula a los movimientos al margen de la ley que ocurren en esta zona siempre apuntada como uno de los puntos más calientes del contrabando de exportación de cocaína de la Argentina. Y varios hablan de algo que ya había mencionado la exdiputada nacional Elisa Carrió. La salida de Barcazas desde el puerto de Victoria hacia Bolivia con pescado que regresan con cocaína adentro. Como recordamos, el miércoles pasado hubo dos episodios que vincularon claramente a Airaldi con el narcotráfico en el marco de dos causas que tuvieron en común el nombre de Daniel Taviseris. Los 1.300 kilos de marihuana hallados en un predio de la zona norte de Paraná al lado de un trailer de su propiedad y el asalto a los parientes del productor en las cuevas donde fue señalado como el instigador. En ninguno de los dos casos fue citado por la justicia a dar alguna explicación. Desde aquella época en los años 2015 y 2016 no se había tenido noticias sobre los movimientos de Airaldi en la zona más allá de los conflictos con su familia en el marco de la herencia de su padre y algunas fechorías que tuvieron como víctimas a productores y comerciantes de diamantes. Su detención en Rosario hace 11 días con armas, municiones y droga parecían un hecho agilado e inconexo pero según pudo saber cuestión de fondo en este último tiempo ha tenido algunas iniciativas desconocidas y llamativas que ahora pueden adquirir algún sentido. Por ejemplo, en 2019 constituyó en la provincia de Santa Fe una empresa que tenía por objeto la comercialización y distribución del hipoclorito de sodio para el tratamiento de agua así como para tareas afines y complementarias de toda clase con un capital social de 200.000 pesos. Se llamaba Paranáclean SRL. El hipoclorito de sodio es básicamente lo que se utiliza legalmente para producir lavandina y desinfectantes pero también según el manual básico de precursores químicos realizado por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación se suele utilizar como agente oxidante en la elaboración de cocaína algo que se ha constatado en varios casos. Bien pudo haber sido una iniciativa empresarial que al parecer nunca tuvo desarrollo. Clean Paraná SRL tenía además de Airaldi otros dos socios. Uno era un íntimo amigo suyo de la infancia señalado como posible testaferro de parte de sus bienes y a quien ha transferido propiedades en la disputa con su familia por grandes extensiones de campo. El otro era un empleado marítimo de la localidad portuaria Santa Fecina de San Lorenzo. Ninguno con experiencia alguna en el rubro de los productos de limpieza. El domicilio de San Presa era un departamento en San Lorenzo a metros del río Paraná en un sector que según investigaciones judiciales y como ha venido denunciando el periodista y diputado santafesino Carlos del Frade es uno de los principales puertos para el narcotráfico nacional e internacional. Mientras tanto en Rosario nadie duda que la presencia de Airaldi aquella noche en que fue detenido por Gendarmería tenía que ver con el narcotráfico pero por ahora nadie puede probarlo. Mientras la Fiscalía Provincial indaga para poder vincularlo a un posible trueque de armas y municiones por cocaína la Fiscalía Federal insiste en que le devuelvan la causa para investigar en ese fuero los vínculos que el productor en terreno tendría con las bandas que manejan el negocio de la droga en una de las ciudades que más sufre la violencia narco en Sudamérica. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos justamente elaborar este informe ha sido difícil en relación a que es complicado que muchas personas quieran aportar información por el temor que siguen teniendo a Airaldi en Diamante en alrededores hasta en su propio entorno más cercano ¿no? Pero bueno además de estos datos que hemos conseguido que se escuchaban recién pudimos encontrar una voz oficial en Diamante que nos cuente un poco acerca su visión y sus impresiones alrededor de esta historia que resurgió a raíz de la detención del productor agropecuario en Rosario se trata del actual secretario de gobierno de la Municipalidad de Diamante Nelson Slow Tower que bueno nos contaba lo siguiente sobre bueno justamente lo que decía las impresiones que causó en él y en la ciudad de Diamante la detención de Airaldi la verdad que no el conocimiento que en el caso mío tengo es un conocimiento proveniente de los medios de información te digo más hasta la noticia yo la leí en análisis digital ya me entero a través de ese sitio de noticias y bueno lo que se conoce acá en Diamante son básicamente rumores comentarios la ciudad muy chica la familia Airaldi es una familia muy conocida y obvio que causa una sorpresa importante causa una sorpresa importante porque se trata de un vecino de la ciudad que obviamente más allá de los rumores y comentarios que aparezca involucrado directamente en un hecho de esta naturaleza realmente impacta en esta sociedad creo que hubo trascendidos periodísticos también en esa época de un par de hechos concretamente que se comentaron mucho en la ciudad que también tuvieron repercusión o trascendencia periodística pero tampoco por lo menos en mi caso no tengo el conocimiento que se le haya iniciado una causa determinada o que haya atravesado por un proceso determinado eso eso no no lo no tengo conocimiento personal y realmente vuelvo a repetir en la ciudad siempre hay rumores como como en todo pueblo pueblo chico y muchas veces respaldado con trascendidos periodísticos comentarios ¿no? no obviamente que a ver hoy en día cuando uno habla de estupefacientes de narcotráfico es un flagelo que azota a los pueblos nosotros no estamos aparte del mundo digamos Diamante es una ciudad más dentro de lo que es la cantidad de ciudades chicas que tienen este problema sin llegar nosotros Diamante a un esquema o una vida de violencia como hay en ciudades más grandes hoy leemos todo el día que está pasando por ejemplo en Capital perdón en el Conurbano Bonaerense o lo que pasa en Rosario bueno nosotros eso no lo tenemos acá ¿no? para nada digamos ese nivel ni de violencia ni de conocimiento de en materia de narcotráfico yo soy padre de dos adolescentes ¿no? y bueno los adolescentes participan en fiestas en eventos y bueno el comentario también obviamente y que ven muchas veces este como el consumo de distinto tipo de sustancias digamos de alguna manera prohibida existe existe es indudable y seguramente crece seguramente seguramente crece hoy muchos lamentablemente o sea hay un consumo que realmente se habla mucho ¿sí? en diamante te digo y también por ahí como abogado puedo opinar un poco porque hago hago bastante derecho penal es el área donde más este trabajo y uno advierte que hay una gran cantidad de causas vinculadas con el tema del narcotráfico ¿no? siempre estamos hablando de narcomenudeo ¿sí? narcomenudeo hay muchos o por lo menos uno habla con las autoridades policiales o con las autoridades judiciales y se habla mucho de este tipo de kiosquitos digamos ¿no? en determinados lugares que son los que de alguna manera hacen todo este facilitan esto después muchas veces hay hechos delictivos en la ciudad menores por ejemplo el robo de una garrafa el robo de un elemento que haya en una casa que se usa se reduce y ahí donde se reduce aparece la persona vinculada con la venta de droga porque utiliza ese bien digamos a cambio de droga ¿no? eso de alguna manera también lo hemos hablado varias veces con gente vinculada con la policía hechos que parecían que no tienen ninguna vinculación con el narcomenudio pero de alguna manera tienen porque quien lo hace lo usa después como para proveerse digamos de sustancia sí es una problemática seria como te dije al principio no es una situación que escapamos a la media a lo que está pasando en todos los pueblos en toda la ciudad de la Argentina bueno bueno ese es el panorama ¿no? en diamante similar a todas las localidades de la provincia seguramente el tema es quién provee esos lugares donde venden droga y que generan lo que generan en cada territorio y bueno entre los proveedores siempre se ha mencionado a Iraldi sobre todo en aquella época del año 2015 al año 2016 cuando se había asociado según quedó claro en un par de causas con Daniel Taviseris bueno sería bueno que se profundice esa red de complicidades para cubrir la figura de Iraldi ¿no? desde en la ciudad en ámbitos policiales en ámbitos de las fuerzas de seguridad ¿no? si hay algo en lo cual coinciden todo lo que las personas a las cuales le consultas de la zona es la estrechísima relación que por lo menos mantenía a Iraldi con las autoridades policiales de la zona quizás o según nos manifestaba también en Slotower no con las actuales no se observa eso pero en su momento de esplendor en la zona digamos en sus manejos y sus movimientos sospechosos en la región las reuniones asados y bueno realmente eran peones parecían peones de este productor las autoridades de esos alrededores bueno en la segunda parte de la entrevista bueno el secretario de gobierno de Diamante también nos refería digamos a las bueno como es la la realidad también el impacto de la realidad en el narcotráfico en Diamante y bueno puntualmente a Iraldi digamos como también un apellido con historia es decir vos llegas a Diamante en las primeras calles que te cruzas se llama Intendente Iraldi no es de la rama directa de esta persona que está detenida de este productor obviamente tiene un impacto adicional que este personaje aparezca en esta trama ¿no? vamos a escuchar lo que nos decía el Otáuer y la verdad que no estoy en condiciones para decir que no existe y tampoco que existe o sea no porque no tengan conocimiento de ese tema si obviamente y vuelvo lo mismo de siempre rumores comentarios por ahí algún hecho concreto que he tenido conocimiento en algún momento que pueda existir lancha que pueda existir barcazas todos sabemos que es una zona diamante digamos más que diamante toda la zona que tiene que ver con islas ¿no? hasta Victoria ¿no? es una zona propicia digamos o sea es un sector muy amplio para poder cubrirlo y bueno puede ser o sea no lo descartaría digamos como una zona digamos de tránsito o como quieran llamarlo respecto a lo que me contás del conocimiento específicamente de este hombre digamos que fue detenido la verdad que estoy enterándome por ustedes sabía que como productor o como heredero básicamente de una determinada familia poseían algún tipo de inmuebles alguno podía ser alguna isla ¿no? pero no que tenía ese destino ¿no? o sea por ahí realmente carezco de esa información creo incluso te digo más sé que por ahí se lo está vinculando con un referente político pero digamos salvo que hayan compartido algún tipo de actividad en una organización no no lo conozco ¿no? Las charlas que hemos probado y tenemos con la gente de la policía es que ellos trabajan mucho con los estados de sospecha sobre todo ¿no? pero viste que hay una vinculación muy estrecha hoy porque la investigación penal está en manos de la fiscalía o sea toda la actividad policial está siempre sujeto al contralor de la fiscalía seguramente habrá otras jurisdicciones con una mayor intensidad respecto a la investigación en materia de este narcotráfico conozco al actual jefe local sé que es una persona que le interesa y apunta digamos a tratar de justamente investigar y neutralizar este tipo de delitos hay investigaciones en curso no te podría hacer la comparativa a ver si en Diamante hay una actividad que es superior en cantidad de operaciones digamos de operativos a las que pueda existir en Victoria en Gualeguay en otra jurisdicción sé que se hacen investigaciones sé que se abre en el Estado de Sopecha el Estado de Sopecha es una investigación donde se detecta o se tienen ahí elementos que permiten señalar a una persona que podría estar vinculada con la venta de estupefacientes entonces empieza una investigación un seguimiento para lo cual hay que habilitarlo judicialmente a través del juez de garantía y en una actividad de la policía que hace el control a su vez con fiscalía que recibe la información durante un tiempo muchas veces pueden pasar 10 meses se detecta en un determinado momento que las pruebas que se han conseguido sobre todo fotografías videograbaciones alcanzan como para pasar del Estado de Sopecha a una causa concreta hoy en Diamante sé que ese mecanismo se usa puede ser que no sea con la misma intensidad que hay en otras jurisdicciones también tiene que ver tal vez con los hechos que puedan existir hay jurisdicciones donde es más notorio digamos el narcomenudeo que otras Leonardo Iraldi sigue detenido en Rosario como decíamos con prisión preventiva por 90 días hasta el 23 de septiembre su abogado defensor Fausto Irure como nos decía la semana pasada Germán de los Santos el periodista rosarino casi que trabaja es casi santafesino te llega a escuchar que si periodista rosarino bueno pero trabaja en Rosario bueno también ha hecho informes interesantes sobre la realidad de Santa Fe el abogado defensor Fausto Irure es un abogado que trabaja casi exclusivamente para la familia Cantero la familia de los monos Rosario representa a Iraldi ha presentado el recurso de apelación a la prisión preventiva todavía esto no está resuelto y bueno en el medio está la disputa entre la justicia federal y la justicia provincial a ver con quién se queda con esta causa para investigarla en principio la procunar aparentemente no estaría del todo interesado en profundizarlo pero bueno a ver si alguien alguna vez profundiza en la historia de esta persona que bueno en los pocos días que hemos estado trabajando sobre este caso aparecieron datos interesantes como una empresa para comercializar lavandina radicada en San Lorenzo con un empleado marítimo y un amigo de la infancia de Iraldi y otra serie de cuestiones que seguramente el Estado con sus recursos podría profundizar bien nos vamos a la última pausa agradeciendo y saludando a la gente de la localidad de San Justo que nos están viendo a través de Flow en San Justo Santa Fe acá 120 kilómetros 130 nos están viendo también así que agradecemos pausa ya volvemos Esteban Vitor nos visitan los legisladores provinciales Adrián Fuerte y Esteban Vitor el análisis de la política y economía desde la óptica de los dos dirigentes Este invierno es mejor a tu lado Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural obras invisibles pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia con recursos propios trabajamos en la ampliación de redes gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades con vos hacemos futuro gobierno de Entre Ríos serías cómplice de un delito el juego clandestino es un delito penal denuncialo anónimamente al 0800 444 2327 y AFAS gobierno de Entre Ríos jugar compulsivamente es perjudicial para la salud después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin sin más vueltas me despido de todos es hora de dar lugar a lo nuevo Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites acá para vos todo nos pasa por la panza cuando algo te sorprende lo tenés que digerir y si algo se te complica estás frita para todo lo que te dé dolor de panza confía en Buscapina Duvo panza zapán pancita cuídala con Buscapina Sicarios de la Caja el nuevo libro de Daniel Enns cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años 700 páginas 25 capítulos en un texto imperdible para entender lo que pasó Sicarios de la Caja en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe Hernán ¿Me das un Tafirol Plus por favor? Hernán ¡Dame bola! ¡Bola! 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 Estabas acá mirá lo que te traje Tafirol Plus gracias a su tecnología líquida con un analgésico más un antiinflamatorio alivia el dolor por 8 horas Tafirol Plus rápida acción para dolores intensos para cuando estás hecho pelota encima me robas el remate también Tafirol Plus rápida acción sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta los caballos era una pesadilla hacer cualquier cosa imaginate apoyar la cola en la montura creo que estuve cerca del bisturí pero contractil me cambió la vida contractil cápsulas alivia las hemorroides desde adentro sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma contractil cápsulas alivio desde lo profundo un buen día comenzamos a transitar una nueva mañana bienvenidos a Radio Costa Paraná 88.1 para saber lo que pasa noticias diversidad encuentro cultura la radio de la ciudad escuchanos en la 88.1 o en costa.paraná.gov.ar si te adhirís hay beneficios recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente simplemente adhiriéndote al débito automático para adherirse ingresá a www.santafé.gov.ar barra api api del lado del contribuyente siempre tomar decisiones me cuesta cada vez más desde que abro los ojos el día lo vivo como una carga no sé cómo explicarlo lo tengo claro duermo mal porque no me para la cabeza todo el día maquinando si algo de esto te está pasando no estás solo prueba dos semanas con Armonil Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad e irritabilidad y a promover la higiene del sueño gracias a sus nervinas de origen natural vas a empezar a estar bien prueba dos semanas con Armonil con Armonil no estás solo ciclo de charlas periodísticas 2022 periodismo cuando la verdad no importa con la presencia del periodista Reinaldo Sietecase el sábado 13 de agosto a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo entrada libre y gratuita auspician revista análisis Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral Enseguida te vas a sentir bien mi amor como mamá que toma Tafirol para vos Tafirolito Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores de los más chiquitos Tafirolito el alivio confiable para los más chiquitos de Tafirol la marca número uno en analgésicos conseguilo también en gotas y jarabe El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales Estas obras por su cantidad y magnitud tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias el comercio nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias con nuestros puertos con los mercados y con el mundo obras y acciones que transforman gobierno de la provincia de Santa Fe En Musimundo sabemos lo que quieren Si te dice que tiene un problema con el triángulo no habla de geometría te está pidiendo un joystick nuevo Este día de niño encontrá en Musimundo el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas Musimundo parte de tu mundo Este invierno es mejor a tu lado Último bloque de nuestro programa habíamos anticipado la presencia de Adrián Fuertes senador por Villaguay del peronismo y referente de más aquí en la provincia y el doctor Esteban Vitor de Juntos por el Cambio entre Ríos ¿Cómo les va? Buenas noches Primero el señor de Villaguay Usted siempre tuvo una muy buena relación con Masa digamos ¿Cómo recibió la llegada del presidente de la Cámara de Diputados al Ministerio de Economía? No sé si tuvo algún diálogo en los últimos días Bueno tenía diálogo habitual por cuestiones de gestión hay sectores del frente de todo en la administración pública en el Ministerio de Transporte en Villaguay estamos haciendo una terminal por lo cual permanentemente estamos en diálogo de gestión a partir de esta posibilidad surgida creo en principio por la partida de Martín Guzmán creo que no se terminó de cerrar el acuerdo entre las partes del frente de todos me parece que era que era algo que se estaba gestando con anterioridad creo que Masa es un hombre que tiene las condiciones que necesita hoy la Argentina las condiciones de diálogo los apoyos nacionales e internacionales para encauzar una situación muy compleja de hecho las pruebas están al canto cuando se corre el rumor de que Sergio Masa iba a ser Ministro de Economía absorbiendo el Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura para poder manejar variables macro de la economía que son necesarias para calmar la turbulencia que estábamos atravesando en forma automática los mercados si pero el dólar salió a 300 pero estaba en 350 bajó en 48 horas 50 pesos pero bueno me parece que es un síntoma de que empieza con el pie derecho claramente ni el peronismo ni el frente de todos está llamado a calmar mercados y nada más nosotros entendemos la política de algo muchísimo más amplio pero no hay ninguna posibilidad de llevar adelante ningún tipo de política ni ninguna inversión pública ni privada en el marco de una turbulencia de semejante magnitud con un dólar absolutamente volátil donde las personas no podían ni siquiera planificar en una semana y donde ya se estaba cortando el flujo de fondos para las inversiones públicas y privadas por lo tanto lo que estamos viendo hoy es la asunción de Massa y un plan el famoso plan que quizás faltaba por ahí se le decía al frente de todos que no tenía un plan yo claramente vi el delinear de un plan que están haciendo que me parece que tiene muchas cosas que se plantearon que las planteó Massa en el 2015 cuando fue candidato Presidente y que las va a poder implementar ahora espero y entiendo que tiene el apoyo de los otros líderes del frente de todos nos da un respiro y en el caminar vamos a ver si las medidas son asumidas si los sectores como lo ha planteado se reúnen para articular políticas y creo que nos da un nuevo oxígeno al frente de todos y al país en general Vitor usted que opina si yo pienso que las medidas anunciadas hoy fueron medidas ambiciosas genéricas con metas digamos por ejemplo de déficit muy muy ambiciosas muy pero no dijo cómo lo va a hacer ojalá se cumplan ojalá sea posible bueno todavía estamos los primeros días yo un poco tomo un poco con cautela esto venimos de una situación sumamente complicada tanto en lo político interno del frente de todos sabemos que hay que ver qué hace la doctora Fernanda de Kirchner que es la gran electora claro y que hoy estuvo ausente no sé por qué pero hoy estuvo ausente estuvo ausente sin embargo se reunió claro ayer dos horas y media dos horas y media pero bueno también ella conserva gran parte del poder el banco central lo controla ella el tema de energía lo sigue controlando ella el ANSES el PAMI digamos le sorprendió a usted que es un hombre vinculado al campo la designación de Bailo y cómo le cayó digamos de alguna manera sí porque no se barajaban varios nombres Delgado Solmi no estaba en un principio el nombre de él pero sí cuando apareció bueno creo que es un hombre de diálogo Juanjo es un hombre que conoce el sector pero también si no hay un plan no hay línea política concreta no se dan mejoras para el campo no se bajan las retenciones no se mejora el tipo de cambio bueno por más buena persona o buenas intenciones que tenga digamos no va a resultar la gestión es importante tener un plan e ir en el camino correcto Adrián el punto en cuestión es qué va a ser la cámpora en esta historia o qué va a ser el kirchnerismo qué va a ser Cristina como decía el doctor ustedes en la campaña presidencial digamos Massa fue muy crítico digamos del poder que había conformado la cámpora y de hecho es algo que está vigente digamos o sea todo bien lo que pueda hacer Massa pero y qué va a pasar cuando se encuentre con el poder de este sector ¿no? bueno yo veo que hay por ahí siempre una intención de un revisionismo histórico puede pasar lo mismo que por ejemplo lo que podría haber dicho Massa y Cristina era más o menos lo mismo que decía Elisa Carrió de Macri antes de hacer el Cambiemos y la Alianza yo lo habrá visto claramente pero bueno por ahí se hace exégesis de lo que pasó a mí me parece que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante a mí me parece que Sergio Massa no es una persona que va a estar mirando pidiendo permiso si alguien le va a decir que haga o no haga coincido con coincido con Esteban que plantear el déficit primario del 2.5 es un objetivo ambicioso pero no coincido en que no haya dicho nada o que no vaya a hacer nada para lograrlo ha definido claramente que vamos a invertir los recursos que ingresen por 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 ingresos del Estado sin endeudarnos bajar la deuda en peso ha definido claramente que tenemos que discutir este todas las maniobras de lavado de dinero que hay con las exportaciones fraudulentas que las denuncias las va a hacer en Estados Unidos que tenemos que sanear la cuestión tributaria hay una fuertísima presión tributaria pero no es menos cierto que hay una brutal evasión que hay sectores que piden la baja de la presión fiscal pero y que se reformen las normas de la presión fiscal pero nunca le van a pedir que haya una ley penal tributaria parecida a la de los países sobre la presión fiscal que quieren es decir bajar la presión fiscal pero no castigar la evasión a mí me parece que hay que actuar sobre los dos temas la presión fiscal es enorme es atentatoria contra la evasión pero por otro lado los países donde hay menos presión fiscal hay una población y un gobierno que ejerce un control que le permite que al pagar todos se pague menos y por otro lado si ha planteado cuestiones uno de los agujeros negros que tiene en función de las circunstancias internacionales es el tema energético se va a bajar muchísimo los fondos que dilapide el Estado vía el tema de la reducción de subsidios con el último empadronamiento pero además masa incorpora incentivos a la baja o a la alza en función del consumo y del derroche de energía que es algo que lo han planteado cambiemos cuando fue cuando gobernaba Mauricio Macri lo planteó que incluso se lo tomó a burla pero estaba hablando ni más ni menos que del ahorro de energía que plantea Sergio Massa por otro lado está planteando la transformación de los planes de trabajo de los planes de los desocupados en trabajo genuino incorporándolos al mercado laboral a través de que la patronal le pague un plus y se incorpore al salario y que luego del año bueno lo lógico debería ser que esa persona no quiera dejar el trabajo en blanco porque un trabajo en blanco le triplica el monto de un plan y que puede incorporarse en el trabajo genuino unificar todos los sectores de crédito que es algo que nos está pasando digamos hay muchos sectores de hoy por hoy de la construcción digamos que no prefieren seguir cobrando el plan absolutamente es un planteo que hace más a hoy a la tarde en función de reuniones sectoriales plantea reunión con la mesa de enlaces reunión con la UIA y la CGT en conjunto para ver cómo se puede mejorar el salario de los trabajadores me parece que hay una batería de medidas lo que pasa Daniel y yo entiendo Esteban de que si no hay un cambio a mí me parece acá lo que tiene que haber es un cambio en la manera de discutir de la política si nosotros seguimos los compartimientos estancos peleando como perro y gato todo el tiempo uno propone una idea y el otro porque es una idea y el otro le parece que está mal y seguimos así este país no tiene destino tenemos que terminar con eso no puede ser que no nos podamos sentar en una mesa acordar las cuestiones Yo creo que Massa en la Cámara de Diputados me parece que hay algo que lo destacó fue eso el tema es si la diputada Moró está en condiciones de seguir en esa misma línea que había trazado Massa en la Cámara de Diputados yo tengo mis dudas por su forma de ser yo soy una persona optimista el diputado le puede dar fe nosotros en Villahuay tuvimos la suerte de ganar y estuvimos cogobernando con el gobierno nacional de Cambiemos y pudimos gestionar perfectamente no tuvimos ningún problema y discutimos lo que teníamos que discutir y sin embargo algunas cosas hicimos en conjunto bueno este es el modelo que me parece que la Argentina tiene que tomar si no por más que estemos gobernando nosotros en esta circunstancia o gane cambiemos o gane otra fuerza política le va a ir mal si no cambiamos las prácticas y las metodologías políticas Vitor ¿y cuánto le preocupa a ustedes porque acá nos olvidamos que hace no más de 10 días una reunión de los gobernadores con Alberto Fernández que le fueron a decir ojo que no están llegando los fondos nacionales como corresponde llámese hay fondos de Lenosa que dejaron de llegar a dos localidades de acá de Entre Ríos ojo con el tema del reparto de los planes sociales hay cosas digamos y no sé si esto también determina ajuste digamos algún ajuste ¿no? No indudablemente que esto es así sé que esa reunión fue determinante para que apareciera masa en el gobierno porque el presidente no se determinaba de definir recordemos que tuvo 33 días Batakis digamos o mejor dicho tuvo muy poco tiempo sí 24 días creo que 24 días vino Scioli de Brasil se volvió lo mandaron de vuelta a Brasil vino de ministro volvió creo que son situaciones que demuestran una gran improvisación en un momento sumamente crítico sumado a la cuestión económica a la cuestión política si uno no está sólido en lo político es muy difícil que las cuestiones económicas por más buenas intenciones que haya perduren en el tiempo y sean exitosas de eso tenemos ejemplo en la Argentina de muchísimos años ojalá ojalá empecemos por el camino de lo que dice Adrián de que que se mejoren las variables económicas hay muchos hermanos y hermanas entre Rianas y Argentinos que le están pasando muy mal y ojalá porque cuanto más inflación hay más pobreza hay y eso es fundamental atacar sobre todo la inflación lo más rápido posible y después generar las situaciones de confianza de estamos en un banco central sin reservas con reservas negativas es importante los próximos días que haya reservas que se acumulen reservas que haya un tipo de cambio competitivo que puedan liquidar todos los sectores que están relacionados a la exportación y bueno y a partir de ahí que sea el puntapié inicial para que se tomen medidas que tengan que ver con baja de impuestos generación de empleo genuino creo que ese es el rumbo que hay que tomar ¿hay margen para ajuste? si se ajusta donde donde corresponde por supuesto que sí no hay que ajustar a los sectores vulnerables a los humildes y tampoco a los sectores productivos que son los que van a sacar esos sectores vulnerables esos sectores humildes de ese lugar yo coincido con coincido con Esteban coincido en casi todo lo que está planteando tenemos que hacerlo la situación es muy compleja yo no lo tomen a título de chicana pero este tipo de situaciones complejas recién estamos hablando de lo que dura Scioli Bataki me hace acordar a cuando López Murphy duró 16 días ese récord está en otro lado pero por qué por qué dura López Murphy 16 días porque era un gobierno irresponsable no, pues lo eyecta a la explosión económica esto es lo que está pasando en la Argentina yo Daniel estoy muy preocupado si nosotros yo veo políticos que están con testes de una situación muy compleja en la que no hay que especular de que si a Massa le va bien el frente de todo va a tener un punto más o menos en una encuesta porque estamos en una situación compleja y me parece que todos tenemos que poner el hombro para salir adelante después la gente es inteligente si quiere el cambio va a votar el cambio si no, no pero me parece que lo más importante es aprovechar esta coyuntura Daniel para crear otra forma de relacionamiento entre los dirigentes políticos yo insisto esto no es Alemania esto es la Argentina si nosotros no empezamos a convivir de otra manera la gente va a repudiar la política no puede ser que en una situación de crisis usted vea tipos que por un lado agarre están pidiendo lesiones anticipadas y al rato en la banca de al lado del mismo partido no se vaya tan lejos no se vaya tan lejos tenemos la actitud de Cristina Fernández y su gente que les preocupa parece únicamente la cuestión judicial yo no estoy haciendo cuestiones de que un partido o el otro digo la clase política en general entre la cual me asumo que tenemos que cambiar esta metodología todos la tenemos que cambiar yo estoy dispuesto a cambiarla lucho a diario para eso en mi pueblo que es donde me desempeño políticamente pero yo creo que el diagnóstico es de alguna manera compartido hay detalles que discutir pero todos sabemos lo que hay que hacer acá no se puede seguir en una Argentina con una presión fiscal que haga inviable la inversión no se puede seguir en un país inmensamente rico con un 50% de pobreza no se puede seguir peleándonos por cualquier cosa todos contra todos por el solo hecho que lo propone el otro si nosotros seguimos así la política no va a valer más como una herramienta de transformación y vamos a ser personas repudiadas por la sociedad Daniel tenemos que cambiar eso si yo pienso que sobre todo lo que dice Adrián tiene que darse en el gobierno la mayor responsabilidad es el que tiene el que gobierna y los mayores boicots surgieron del propio de la propia interna del gobierno desde la vicepresidenta que lo cuestionó y lo hizo renunciar prácticamente a Martín Guzmán a distintas situaciones que lo dejó mal parado al presidente desautorizándolo bueno esas cuestiones terminan afectando la economía y es fundamental que haya una línea y una verticalidad dentro del gobierno y se tomen las decisiones de la mejor manera si se toma tenemos un gobierno que ha sido loteado es decir se le ha dado a un grupo determinadas funciones al quinerismo pero dentro de ese mismo organismo hay gente que viene los intendentes gente que viene el frente renovador y no se terminan de tomar las decisiones correctas porque tienen toda idea distinta y eso ha demostrado que ha fracasado Fuertes en 30 segundos ¿cuánto se reposiciona políticamente Bordet con la con la llegada de de Bailo con digamos el el avance digamos de Guillermo Mitchell como figura importante al lado de Massa yo creo que antes de Mitchell y de Bailo Bordet hoy es el dirigente más importante de la provincia Entre Ríos lejos por supuesto que le sirve pero más que a Bordet le sirve a los entrerrianos tener funcionarios en cualquier gobierno si no se descarta que haya más integrantes del gobierno entrerriano que vayan a en cualquier gobierno sea de cualquier signo por supuesto que a los entrerrianos nos conviene así lo han manifestado recién lo dijo Esteban y yo he visto declaraciones de dirigentes ruralistas que no son precisamente adeptos al gobierno que esto mejora las condiciones de gestión de la provincia de Entre Ríos y por supuesto lo posiciona Bordet como una persona escuchada por el gobierno nacional y en el frente de todo ahora estas designaciones per se son una gran expectativa son un buen comienzo pero como dice Esteban hay que empezar a acomodar las cosas con medidas concretas que tengan éxito bien gracias a ambos nos vamos con un poco hablando de todo esto que mencionaban Fuertes y Vitor en este trabajito de Ricardo Leguizamo y con esto nos despedimos hasta la semana que viene silencio pero yo también quiero hablar amigo perdón si pero hay varios anotados antes que usted pero nunca me toca la palabra masita me tienen más abandonado que la perra laica y a mi también me ha votado porque no me dejan hablar no está anotado el diputado Ferraro para una moción antes que usted pero escuchame siempre hay gente antes que yo que me vieron la cara de Patrini a mi me calienta mucho este pelotudo masita vos estás más sucio que pinzas mecánico y tenés suerte porque este pueblo tiene menos memoria que mi celular yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el estado déjeme hablar no me dan nunca la palabra a mi siéntase en libertad mira yo pedí yo pedí la palabra porque la situación está desbordada lo que está pasando es peor que agarrarse los huevos con el cierre los portales hablan de que el país se va a quedar sin papel higiénico y es preocupante es preocupante primero porque en este recinto la mayoría tiene el culo sucio y segundo porque vamos a confirmar lo que la gente anda diciendo por ahí cuando salimos a la calle que no vayamos a lavar el así que nos podemos quedar sin neumáticos sin gasoil y hasta sin café pero señor presidente hasta acá llegué este es mi límite ¿cómo nos vamos a quedar sin papel higiénico? yo sé que a muchos de estas cámaras no les preocupa el olor porque no hacen ni mierda y además en sus casas tienen vide pero el 50% del pueblo argentino no tiene cloaca ni tiene vide para la mayoría el papel higiénico es tan imprescindible como el celular si no los tenés a mano se te complica la vida amigos unos años atrás nosotros lo podíamos solucionar con el papel de diario porque no había verdulero almacenero que te dé los huevos envueltos en diario el ferretero que te dé el diario y vos llegabas a tu casa no tenías papel higiénico y te podías limpiar con los sociales con la necrológica pero ahora en la era digital ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a limpiar el culo con la tablet o con el iPhone 13? estamos llevando al pueblo argentino al mayor estrés que puede sufrir un ciudadano ya no lo dejamos ni cagar tranquilo recién me escribieron del almacén de los marcetas que una de las cosas que se están vendiendo más por falta de papel higiénico es los guantes gomas los guantes gomas para limpiarse el orinoco pero vos te das cuenta de lo que hemos llegado me escribió Estela García de allá de Aranguren que dice que el Milton le anda desbastando todas las plantas se está limpiando con las hojas de la rifa en baquia se está limpiando con los helechos con los gomeros se dan cuenta hasta con el cuadernito Gloria estamos deshaciendo todo en Ucrania en plena guerra hay menos inflación que la Argentina los diputados tenemos menos credibilidad que Cosi Torto y no nos respetan ni las tortugas así que yo presento mi renuncia indeclinable a esta cámara porque hace rato dejó de ser honorable yo ya vengo más caliente que pava de sordo con ustedes de la época de la pandemia cuando en plena pandemia la gente no podía salir a trabajar y todos ustedes aumentaron el 40% del sueldo para que le quede claro para la ley importante la ley de accidentes la de humedales que se está quemando todo el Paraná no levanta la mano pero para aumentarse el sueldo son más rápidos que el pichichi levantando la mano no, no, no silencio vos callate cara de pitaño callate que vos al Estado le salís más caro que mantener a Guantanara te conozco perfectamente bueno esto que yo le digo lo tenía atragantado como a Mónica de Whisky así que se lo quería decir porque yo juré por la patria no, no vos ni sabés que es la paz silencio con mi barrio con mi barrio con el culo limpio y no aparecer en el Wikipedia como uno de los diputados que dejó al pueblo argentino hasta sin la gana de ir a cagar no yo no soy igual que ustedes yo te estoy hablando de otros valores te estoy hablando de la dignidad pero por qué no te han echado una manchón discúlpeme silencio voy a pedir un cuarto intermedio en la banca de 5 minutos que los presidentes de bloque vengan por favor gracias esto es una joda o nos toman el pelo ponga el reloj presidente y deme 5 minutos para argumentar el paseo es que ya lo superó porque las mociones no son 5 minutos no me han dejado empezar a hablar presidente no me han dejado empezar a hablar pero vos no podés hablar porque yo viví acá viviendo un tupper le quedan 30 segundos silencio por favor de no tener doble estándar entiendo entiendo pueden pueden escuchar al otro o ustedes todos solo tienen estándar para que se escuchen a ustedes pero cómo te va a escuchar si es sordo el cabezón estamos tan mal que se empezaron a ir los venezolanos y ustedes siguen adentro un termo un termo chico